Ya, papi, otra vez que te ha demostrado que los ojos no ven lo que la mente no entiende o me vas a decir que espera abajo un junte así loco Dios mueca, esa parte es otra vez loco Saca la cabeza, va, para suerteza lo propone Te traigo millones de municiones a esta mesa Lo que pesa lo mostramos con y sin condiciones y sin condones No bregamos con delicadeza, soy la vida de bonestecatos y sus aparatos Soy la droga entre montones de casos y asesinatos en mi tierra No sabes lo que la maldad encierra, ven experimenta el trato Besando la guerra ya que tengo ventaja, no relaja la del yaque La que al juego le da jaque, reina del ataque Yo sé que me muevo como viejo sin hachaque Desde luego me fascina dispararte ciego Yo me concentro en lo que lo que digo sale No litigo mendigos y lo que tú digas me vale socio Dale pa' acá, dale pa'l cuarto donde hacemos los negocios por los cuales saco los metales Y destrozo tus anales y mentales desafío Se siente frío, tú te metiste en un lío, ¿verdad? Dale pa' atrás pa'l calabozo de los pensamientos sosos Sueña con tu libertad mi mozo Lo he pillado, lo he enfrentado, lo he confrontado Por más que marroncado, ni una me han sacado Desde el 91, doy golpes todas las esquinas Desde Yaucoa, Puerto Rico hasta la China Yo lo juro hermano, mi hermano Y te juro que si nos vamos a mano a mano No vas a quedar sano, baña de sabiduría Evita que te tire sangre fría Y si la cosa se pone roja, ya conté los días Delincuente por naturaleza, un fin de sutileza Voy a paso de grandeza, adiós, también fortaleza Pa' no arriesgar el cargo a todos los que me están tirando Nos están pichando, pero siguen empujando Yo no loco, ya me están sacando Pa' lo menos se lo esperen, yo voy a dejar brincando Diga, please, sabes que juego con los pros Vacilo en callejones donde le dan duro al blow So, somos el Matrix que confunde por slow Somos destacados por dar palo sin usar el blow Presento alto calibre desde la barriga Pues calle su gigante boca, que puede sentir la figa No siga, más vale precaución con lo que diga Que lo más preciso es el hechizo de este Black Trigger Real Viga, estilo que me representa Desde los 80, mata eras con aquel que inventa sin los 30 Me muevo como zorro viejo Con mis enemigos cerca, mis amigos no muy lejos dejo Los radios motores en la sintonización La F, la A, la R, la A, la H y la canción Panther, en este imperio reina la motivación Por el junte de anormales que causa la aceración Papi, esto es sencillo Sin hablar mucha mierda Sencillo loco Para Para el chamal y para Un C, Panther Chamal Vengan todos con nosotros pa' ver quién va a poder Aquí ninguno de ustedes se puede poner Mueca 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 Mueca